Es el turno ahora de Time Machine, el nivel número 8 Uy, esta pantalla en verde Las pantallas en verde me... Me hacen desaparecer del video O sea, no me hacen desaparecer del todo, pero quedo ahí todo... Todo bugueado Sabía que ahí me iba a trolear Ok, hicimos un 86 Y creo que esa parte que venía era la peorcita Acá vamos No, no me di cuenta que era... Que era nave No vi que era el portal de nave Ojalá ese sea el último error, eh Y que en esta supera el nivel Pero ok, entonces si termina con nave no es tan complicado Porque las naves de estos niveles suelen ser Yo considero las naves de estos niveles más fáciles que Que los cubos y eso No, 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 no... No, no, no... Ok Ok, a ver Perfecto Muy bien, tres intentos, ¿no? Creo que sí Tres intentos, excelente El siguiente será Cycles